Liderazgo, trabajo en equipo, calidad, innovación. Empresa que siembra y cosecha confianza en el campo de los negocios, llevando a México y al mundo los mejores granos que produce Sinaloa. Así nos definimos y eso es lo que generamos. Grupo Acopiador 24 de Agosto, donde tu cosecha vale tu esfuerzo. Desde hace seis años, Grupo Acopiador 24 de Agosto nace con el objetivo de organizar y transformar la dinámica del acopio y comercialización de granos del sector social. La nuestra es una empresa integral, dedicada a apoyar al productor en las diferentes labores agrícolas, desde el financiamiento, venta de insumos, asistencia técnica, aseguramiento de cosechas, hasta la copia y comercialización de sus cosechas. Para ello, disponemos del personal más especializado, así como de la más alta tecnología e infraestructura. Estamos ubicados en la zona industrial de Guasave, el corazón agrícola de México, punto geográfico estratégico por su vocación productiva y la más fácil movilización de las cosechas. En la zona industrial de Guasave, contamos con una capacidad instalada de 30.000 toneladas de maíz, distribuidas en tres silos. Estamos en una fase de crecimiento con la construcción de un nuevo silo de 10.000 toneladas y una bodega plana de 5.000 toneladas de maíz cribado y encostalado, ampliando en un 50% nuestra capacidad. En Grupo Copiador 24 de Agosto, disponemos además con tres silos de 250 toneladas para separar las humedades, secadora de 50 toneladas por hora, báscula camionera y ferrocarrilera, silo tolva, y contamos con la segunda espuela de ferrocarril más grande de Guasave con 25 tolvas. Esto nos permite movilizar hasta 10.000 toneladas en una semana si es requerido. En Grupo Acopiador 24 de Agosto, nos integramos en cuatro grandes eslabones de servicio al productor. Para financiera, venta de insumos, fondo de aseguramiento y acopio y comercialización de maíz. Para financiera. A los agricultores, les ofrecemos financiamiento para la siembra de sus cosechas a tasas preferenciales, con asistencia técnica especializada y sin comisión por apertura. Contamos con líneas de crédito de avío con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y Confira a través de Banorte. Venta de Insumos Además del financiamiento, brindamos las mejores marcas de semilla y agroquímicos para garantizar altos rendimientos, bajos costos de producción y un buen ingreso a quienes con su esfuerzo hacen producir el campo sinaloense. Fondo de Aseguramiento Contamos con la experiencia y el respaldo de 21 años a través del Fondo de Aseguramiento Las Filipinas, brindando certidumbre a la siembra, al ingreso y a la rentabilidad de los productores de maíz, sorgo, frijol, garbanzo y trigo ante cualquier contingencia climatológica. Acopio y comercialización de maíz A los productores de maíz les garantizamos pronto pago, precio justo por sus cosechas, honestidad en el pesaje y análisis de humedad, comercialización asegurada y agricultura por contrato con Acerca. Cada año movilizamos más de 70.000 toneladas de maíz blanco Calidad Sinaloa a todo el país, principalmente al Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Tradición, liderazgo, honestidad, calidad en el servicio, trabajo en equipo, responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, innovación y mejora continua. Son los valores que como empresa sembramos y cuidamos cada día en el fértil terreno de la agroindustria. Nuestra visión está puesta más allá de Sinaloa y México. Buscamos ser reconocidos como una empresa mexicana líder en el acopio y comercialización de granos. Gracias a nuestras ventajas competitivas, queremos darle valor al mejor producto de los mejores agricultores mediante la consolidación de una nueva industria. Queremos que en la mesa de todos los mexicanos se pruebe el sabor del buen maíz. Grupo Acopiador 24 de Agosto. Donde tu cosecha vale tu esfuerzo. Grupo Acopiador 24 de Agosto.